Bienvenido a un ejemplo de cómo usar el teorema de estoque para evaluar una integral de línea. Se nos da el campo vectorial F, y se nos pide que usemos el teorema de estoque para evaluar la integral de la línea. A lo largo de la curva C del punto F diferencial R, donde la curva C es el triángulo con vértices que se muestran aquí, orientados en sentido antihorario como se ve desde arriba. Entonces, si se aplica el teorema de estoque, la integral de línea a lo largo de la curva C del diferencial de punto F R es igual a la integral doble sobre la superficie S donde la curva C es el límite de la superficie S sobre el rizo del diferencial F del punto N. Ahora evaluaremos la integral de la superficie usando esta integral doble sobre la región R al proyectar la superficie S en el plano C. Pero primero revisemos el teorema de estoque. El teorema de estoque establece que si S es una superficie orientada con el vector normal de la unidad N con un límite cerrado, liso por partes C con un positivo o orientación en sentido antihorario y el campo vectorial F tiene componentes P, Q, R, que tienen derivadas parciales continuas, entonces la línea integral a lo largo de la curva cerrada C de F diferencial de punto R es igual a la integral doble sobre la superficie S del rizo de F punto N En la curva C diferencial S entonces, el teorema de estoque establece la relación entre integrales de línea e integrales de superficie de un campo vectorial. Nos dice que la rotación neta sobre la superficie S es igual a la rotación neta en el límite C bajo las condiciones dadas. Entonces, para el siguiente paso, veamos esto gráficamente. El campo vectorial F se representa en gris, y la curva C es la curva que traza este triángulo azul en una orientación hacia la izquierda o en esta dirección aquí. Entonces esta sería la curva C, y esta sería la orientación y la superficie S para la integral de superficie. Sería todo este triángulo azul. Entonces, para nuestro ejemplo, el teorema de estoque se aplica, por lo que para nuestro primer paso, queremos escribir la ecuación para la superficie S, que nuevamente sería este triángulo azul. Y debido a que tenemos las intersecciones del triángulo, la superficie S estaría dada por la ecuación X más Y más Z es igual a 3. Más adelante vamos a necesitar la función G de X,Y, que es igual a Z, así que si resolvemos esto para Z, tendríamos que Z es igual a G de X,Y. Que sería 3 menos X menos Y. También vamos a necesitar las derivadas parciales de G con respecto a X y más adelante, así que vamos a buscarlas ahora. La derivada parcial de G con respecto a X es igual a la derivada de 3 menos X menos Y con resección a X, que es negativa, y la derivada parcial de G con respecto a Y es igual a la derivada de 3 menos X menos Y con respecto a Y, que es negativo. Ahora determinemos el rizo del campo vectorial F. El rizo del campo vectorial F es igual a del cruzado con el campo vectorial F, lo que nos daría este determinante de 3 por 3, donde la primera fila de los vectores unitarios Y, J y K, la segunda fila son los operadores diferenciales, la tercera fila son los componentes del campo vectorial F usando la expansión por menores, nos da la siguiente línea aquí, donde para este primer determinante, eliminamos la fila y la columna del vector Y, que sería la fila 1, la columna 1, dejándonos con estos 4 elementos y luego tenemos los tiempos y menos, para este determinante, eliminamos la fila y la columna del vector J, que es la fila 1, columna 2, los elementos restantes nos dan este determinante aquí multiplicado por J+. Para el último determinante, eliminamos la fila y la columna del vector K, que es la fila 1, la columna 3, lo que nos da estos 4 elementos. Y ahora para cada determinante de 2 por 2, determinaremos este producto menos este producto. Sigamos adelante y escribamos el rizo del campo vectorial F en forma de componente. Donde el componente X es la derivada parcial de 9Z más X al cuadrado con respecto a Y, que sería 0, menos la derivada parcial de 3, y más Z al cuadrado con respecto a Z, eso sería 2Z, y tenemos menos la derivada parcial de 9Z más X al cuadrado con respecto a X, eso es 2X menos la derivada parcial de 7X más Y al cuadrado con respecto a Z, eso es 0, y luego para el componente Z tenemos la derivada parcial de 3, y más Z al cuadrado con respecto a X, que sería 0 menos la derivada parcial de 7X más Y al cuadrado con respecto a Y, eso serían 2Y. Entonces, simplificar el rizo del campo vectorial F, tendría un componente X de 2Z negativos, un componente AY de 2X negativos, y un componente AZ de 2Y negativos. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos el rizo del campo vectorial F, entonces aplicando el teorema de esto que, la integral delinea a lo largo de la curva C, que es una curva cerrada, de F punto diferencial R, es igual a la integral doble sobre la superficie S del rizo del campo vectorial F punto N diferencial S. que es igual a la integral doble sobre la región R, donde la región R es una proyección de la superficie S sobre el plano X y, que se muestra aquí. Si volvemos a nuestro gráfico y miramos hacia abajo en el plano C, podemos ver este triángulo rectángulo aquí, sería la región R en el plano C. Y si establecemos Z igual a cero, en la ecuación del plano, observe como obtenemos X más Y es igual a 3, que es la ecuación de esta línea aquí. Así que ahora esto está sobre la región R. Volveremos a esto cuando determinemos los límites de la integración. Y ahora tenemos este producto de puntos, donde primero tenemos el rizo de F, pero aquí porque tenemos el diferencial A, que es igual a de X di o di de X, debemos asegurarnos de que el rizo de F se exprese solo en término de X e Y. Entonces observe como el componente X es negativo 2Z. Entonces necesitamos sustituir 3 menos X menos Y por Z. Para el componente X. Entonces tendríamos un ángulo angular negativo 2 veces la cantidad 3 menos X menos Y. Y los componentes Y y Z permanecen igual. Y vamos a puntear esto con el soporte angular de las operaciones del G parcial con respecto a X, que sería positivo, coma las operaciones del G parcial con respecto a Y, que también es positivo. Y luego tenemos un componente A de 1, y luego para el diferencial A usemos de X di. Recuerde que esta forma de la integral doble sobre la región R, está simplificando parte del trabajo en esta forma de la superficie integral. Pero son iguales entre sí. Y ahora para la integración de límites para X, integraríamos desde X igual a 0 a esta línea. Si resolvemos esta ecuación para X, tendríamos que X es igual a 3 menos Y, entonces limita la integración para X o de 0 a 3 menos Y. Los límites de integración para Y son de 0 a 3. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Vayamos y distribuyamos los dos negativos aquí, para que el componente X sea negativo 6 más 2X. X más 2Y, todo lo demás permanece igual. Lo mismo. Y observe que aquí solo tenemos una coma, una coma, una para el producto de punto. Solo será negativo 6 más 2X más 2, y menos 2X menos 2Y. 2X menos 2X es 0, 2Y menos 2Y es 0. Entonces podemos seguir y factorizar los 6 negativos, y tenemos negativo 6 veces la integral doble. Y solo tenemos DXD, y si queremos un DXD, entonces nos integramos con respecto a X primero, entonces la antiderivada es solo X. tan grande F de B menos grande F de A será la cantidad 3 menos Y menos 0, así que solo tenemos 3 menos Y. Y ahora nos integramos con respecto a Y, entonces tendríamos 3Y menos Y al cuadrado dividido por 2. Así que cuando Y es 3 tenemos 3 veces 3. Menos 3 al cuadrado dividido por 2. Y luego, cuando Y es 0, ambos términos son 0, por lo que terminamos siendo negativos 6 veces, esto es 9 menos 9 es 2, que es positivo 9 es 2. Aquí simplificamos, hay 1 2 en 2 y 3 2 en 6, por lo que el valor exacto es negativo 27. Lo cual recuerda, nos dice la rotación neta a lo largo de la curva de límite C orientada en sentido antihorario, así como sobre la superficie S, donde el vector unitario normal apuntaría hacia afuera. Volviendo al gráfico, porque el valor es negativo con la orientación dada, la rotación neta a lo largo de la curva C en el sentido contrario a las agujas del reloj, así como la rotación neta sobre la superficie S, usando la regla de la derecha, sería en sentido horario no en sentido antihorario. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.